bueno aquí estamos en este momento que a todos nos gusta es la entrega de la llave aquí a esta familia de puebla y guerrero méxico arriba que viva méxico toda esa gente de méxico que nos están viendo en este momento pues tiene una porra acá a esta nueva familia que por primera vez tienen su casa bueno en el caso de ustedes fue algo difícil encontró una casa lo estábamos diciendo porque ustedes tienen haitín entonces es un poco difícil y para la mayoría de las que están queriendo comprar casa tienen que tener mucho dinero cosa que ustedes no tuvieron que tener tanto dinero en menos de 30 mil dólares pudieron comprar con un programa que tenemos por ahí no sé cuánto va a durar pero por lo menos ustedes pudieron comprar este tipo como un programa que es renta como casi con opción a compra donde tú puedes tener al final todo el dinero que tú estás poniendo eventualmente se va a pagar la casa pero para que a persona que tiene haitín y no tiene 60 mil 70 mil dólares para poder comprar una casa la mejor opción que tenía y bueno en el caso de seguida y llega me estaba diciendo que bueno que habían estado mucho tiempo rentando ya está un poco cansado de lo que es rentar y todos los problemas que habían traído con la renta verdad y me habían contado me gustaría que saliera de ellos cosas anécdotas que cuando uno está rentando le pasa a uno porque todos tenemos que rentar cuando llegamos a este país llega cuéntame un poquito qué cosas pasa uno cuando está rentando y no tiene su propia casa venimos de una mala experiencia que con la persona que nos rentaba me estaba contando de que a veces llegaba el dueño de la casa y sin avisar la inspección de la casa de una inspección y pues uno se siente incómodo pues más en este tiempo de frío y se tiene que levantar y arreglar todo pero a veces está trabajando y no pues sí la verdad pues y también me estabas contando una anécdota del niño tenía un perro y tenía un perro y pues de una casa donde es de renta pues muchos te piden requisitos de que no puedes tener mascotas pues ahorita con tu propia casa puedes tener tus propias mascotas que tuvieron que hacer con el perro del niño los tiempos de la adopción al perro y pues el bebé se puso muy triste porque pues su amigo hasta pensé llevarlo a terapia el dueño de la casa no quiso que el dueño de la casa no quiso que tuviera el perro porque pues según eran problemas pues problemas con la ciudad tener un perro pero pues ahora que pues uno ya somos dueños pues esperemos tener a nuestros niños contentos pues ellos quieren sus mascotitas pues que las tengan tenía menos de 30 mil dólares para poder comprar la casa en este caso pudimos ayudarle con 10 mil dólares de costo de cierre acá al equipo de juan carlos carrera pues nos va a decir más o menos cómo fue toda la negociación todo lo que pudimos hacer por ellos pero bueno 10 mil dólares aparte que pudimos buscar un programa donde no tenía que poner el 20 por ciento también te pudieron negociar un poquito de los costos de cierre cómo te sentiste trabajando con dice el pedro de los prestamistas cómo se sintieron ustedes con el trato del equipo de juan carlos carrera y ser pero se fueron muy atentos muy amables con nosotros a día al día siempre estaban pendientes con nosotros sobre todo las casas nos enseñaron las casas fueron todos muy amables muy amigables ustedes la razón por qué nos llamaron es porque de hecho la dueña de la casa le dieron 30 días para poder salir de la casa correcto uno no está esperando eso verdad uno no está esperando eso y dice oye sabes que tiene que salir niños que están en la escuela que tiene que hacer el cambio de muchas estructuras que los vecinos que a lo mejor ya habías hecho alguna relación y todo después de tanto tiempo y eso es lo que pasa cuando uno está rentando verdad pero ya se paró ya estamos aquí en su casita nuestra casita algo propio gracias allí ser porque hasta eso tuvo tiempo para buscar la casita que estuviera cerca de la escuela de los niños muchísimas gracias al equipo que se acoplaron con nosotros el horario y todo porque pues uno trabaja y pues no tiene tiempo para hacer esto pero pues gracias a Dios nos dimos tiempo de los dos lados y pues aquí estamos con algo de nosotros y otra otra de las razones que te estaba buscando es que también la renta ya la había subido de un plano le subieron 300 dólares había subido en una ocasión y le iban subiendo poco a poco y esta casa ya tiene cuatro cuartos aparte tiene el garaje convertido en otro cuarto donde prácticamente lo puedes rentar independientemente y pudiera ganar 1.200 dólares cosa que como a veces los haití los intereses queda un poco alto pues entonces te ayuda a apaciguar ese gasto y eso es una de las ventajas de comprar casa que tú puedes rentar un cuarto aparte y si no han visto el vídeo que saqué de todas las maneras que puedes rentar tu casa de las cinco maneras que puedes rentar tu casa pues chécalo por ahí que te voy a dejar en la descripción y uno de ellos es tener tu casa y rentar al estudio y alguien más te va a estar ayudando a pagar el estudio pero en vez de estar en un apartamento que te cueste 1.500 dólares estás en tu casa miren la imagen de esta casa porque vean lo grande que es esta casa y bueno que ahora ahora es una cosa que todo el dinero que yo voy a estar poniendo ahí así sea esta persona que va a estar rentado aquí en el garaje también va a estar contribuyendo a que yo pague la casa y al final va a ser bien verdad entonces dice él cuéntame cómo fue el tema de la negociación cómo le pudiste ayudar con 10.000 dólares de corte de cierre y qué otras cosas pudieron ayudarle bueno para isaías y llega en la estrategia aquí fue pues encontrarles una propiedad así como estaba comentando juan carlos con un estudio eso fue pues la decisión de ellos opinar el factor principal a poner la oferta y a pues agarrar esta casa no el precio es 3 mil entonces yo llegué y le expliqué cómo era que íbamos a llegar a aquellos pagaban menos por la propiedad entonces ya ellos entendieron que el mortgage de la casa era pues tres mil pero con él con la renta del estudio pues ya iba a ser menos entonces eso fue lo que pues ustedes llegaron a tomar la decisión de seguir adelante luego con la negociación de la casa le logramos sacar 15 de costos de cierre y hicieron todas las reparaciones de la de la propiedad con un warranty por un año que le cubre todas las los appliances de la propiedad eso se puede hacer en este momento donde todo el mundo tiene miedo cuando los intereses están altos cuando muy poca gente tiene la confianza de comprar y en cuando los vendedores puede ser que te ayude un poco con los costos de cierre si todo a todas aquellas personas que todavía están esperando el mejor momento para comprar es cuando los intereses están bajos o esa gente que están pensando en ese tipo de mejor momento para comprar mejor momento para comprar es cuando tengas que poner menos dinero de tu bolsillo si tienes que poner menos dinero de tu bolsillo es el mejor momento de comprar es cuando los vendedores ayudan con los costos de cierre y tú no tienes que poner tanto dinero de tu bolsillo para comprar una casa ese es el mejor momento para comprar y ese es el momento que está ahora pero es así cuando la gente no está comprando es cuando los intereses están altos cuando los precios están altos pero eventualmente sabes que conviene con la gráfica de como siempre ha subido los precios de las casas en los eeuu y siempre va a seguir subiendo porque mientras más dinero se imprima en eeuu menos va a valer el dólar y más va a subir los precios de las casas así que esta casa que ahora costó 370 mil espera a 10 años y verás el precio estaban diciendo también que habían ido a varios realtors varios prestamistas y no lo habían podido ayudar si pues éste no todos trabajan con pues con lo que nosotros queríamos aplicar que es un préstamo difícil un presto difícil y no todos los realtors prestamistas hacen ese tipo de préstamos y de hecho habían ido a varios lugares y le habían dicho que no que no y pues también te pues tienes que tener un buen ahorro pues para dar el down payment y acá con menos de 25 mil dólares que compraron esto su primera casa y vinieron presionándonos porque decía en 30 días nos van a sacar de la casa y como fue se hizo rápido y se hizo rápido lo veíamos imposible y yo le decía llamaba y se le decía pues la verdad que tenemos 30 días y este y ya faltan ya estamos a 16 y este y pues no sé qué voy a hacer pero gracias gracias al equipo que pues todo fue muy rápido se hizo todo rápido para menos del 31 ya estamos acá ahora estos programas de haitín que tenemos no todo el mundo puede calificar no todo el mundo tiene los requisitos para calificar así que ahí no sabemos cuánto dure pero llame a el número que está en pantalla y le podemos dar una consulta de si puede calificar si no puede calificar porque lo que tiene que hacer para poder calificar también está el programa tradicional de haitín que es con el 20 por ciento imagínese por una casa de 300 mil dólares ya que viene 60 mil más los costos de cierre que no sé siempre que se pueda negociar en este caso con esta familia se pudo hacer 10 mil dólares pero no siempre va a ser así de hecho cuando los intereses está más bajo cuando menos se puede sacar dinero entonces tiene que imaginarse cuánto dinero necesita tener para comprar una casa cuando uno tiene los programas de ayudas que las personas que tienen el social pueden tener vamos a hacer entonces la entrega oficial de la llave dorada el diploma dorado y la botella dorada que tenemos por acá esta llave que no es oro ni es diamante pero es ese sueño americano que esta familia acá desde méxico puebla guerrero nunca nos habíamos visto como fue que nos conocieron de hecho en las redes sociales por facebook por su video facebook nunca se imaginaron que iban a estar de la parte de acá ustedes vieron los vídeos imagino hoy necesito salir de mi casa en 30 días y un videíto les hizo tener su casa y ahora ustedes están inspirando a otras personas que posiblemente otras personas que también este video dice déjame mandar un mensaje un besito ahí a esa a esa persona a ver si realmente me pueden ayudar bueno aquí estamos haciendo testigos de una nueva familia que sí hizo su sueño realidad aquí tiene su primera casa después de 20 años después de 20 años quizá usted que está mirándonos ahora pues es la próxima persona que va a estar recibiendo la llave dorada el diploma dorado y la botella dorada así que oficialmente en nombre de todo el equipo de juan carlos carreras le quiero hacer la entrega formal del diploma dorado y el sueño americano a la niña vamos a darle la niña a llave dorada ese es el símbolo de que todos nosotros los latinos venimos acá a este país eso lo que tenemos en común porque no nos habían visto antes pero teníamos eso en común verdad venir a este país y echar para adelante trabajar duro que es lo que hacemos para poder lograr sueños por eso lo bueno de este país es que trabajamos duro pero tenemos sueños tenemos resultados y este resultado de ese trabajo duro de esa consistencia y bueno le agradezco de nuevo siempre a dios por darnos la oportunidad de encontrarnos mediante facebook mediante donde usted me va a estar mirando en youtube o lo que sea pero gracias gracias dios por darnos esa posibilidad que ellos nos encontrarán y hoy podemos estar ayudando muchísimas gracias a ustedes por haber tenido la confianza muchísimas gracias a mi equipo a toda la parte de mi equipo la mayoría no están acá por supuesto porque estamos ayudando a aquellas personas que nos como ustedes nos van a estar llamando a ese teléfono que está viendo en pantalla para que le podamos ayudar y asistir en la compra de su casa o en la venta si está queriendo vender pues ya tenemos muchísimos compradores y bueno esto solamente tiene que hacer una llamada para ayudarle a vender con el menos margen de comisión que tenga que pagarle a los reales y sin más vamos entonces a pasar a cortar la cinta de la inauguración de su casa sí mira tiene un regalito como se llamaba el perrito que antes tenía en la casa donde tú vivías y que la dueña de la casa te dijo que tenía que salirte el perro verdad te acuerdas la luna y extrañas a luna pero ahora tienes estrellas pues si uno ya no tiene la luna pero tiene las estrellas como te sentiste cuando cuando te quitaron la luna me sentí mal y como estaba muy enojado y todo muy triste y ahora como te sientes que ya tienes tu propia casa y que puedas tener estrellas bien y muy feliz está feliz que mami y papi pudieron comprarse tu primera casita ya le diste felicidades y gracias mami porque ahora mira ya tienes estrellas un poco con el miedo escénico estrellas frío y miedo escénico pero 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 bueno ¿cuál es tu nombre? Brandon ¿y cuál es tu nombre? Stephanie Stephanie ¿contenta con la casa? muy contenta ¿qué edad tiene Stephanie? 15 15 es la relevo y eso es lo que pasa con las personas a veces que tienen AITIN mira tienen sus hijos que esos son los que van a permitirles comprar más casa y van a tener mejores beneficios a la hora de comprar casa porque así nos toca cuando uno llega acá como yo tuve que cruzar la frontera también por México y venir aquí a los Estados Unidos pero nos toca ese proceso y a veces es duro es duro a veces tenemos que trabajar más duro a veces tenemos que ahorrar más pero aquí está relevo porque todos nosotros me imagino que lo que usted tenía en común junto con todas aquellas personas que nos están viendo que venimos aquí a este país es darle un mejor futuro a nuestros hijos ¿verdad? y que tengan esa posibilidad de nacer en un país con más seguridad con más progreso con mejor economía ¿verdad? ¿qué te gusta hacer cuando crezca? ¿qué estás pensando hacer? Abogada de migración ah mira abogada de migración bueno que bien porque así vas a poder ayudar a tus padres a hacer todos los papeles ¿verdad? ay que bien que bien me gusta me gusta eso ¿cómo te llamas? ¿qué edad tiene ella? dos añitos dos añitos ah igual que la mía tiene dos añitos la mía ya habla hasta por los codos ella también ella también entonces es mío de cédito ¿eh? sí ok ok pues muchísimas gracias por haber tenido la confianza me alegro que ya Estrella tenga un hogar y que nadie se la pueda quitar y que ustedes bueno hayan cumplido su sueño americano de comprar su primera casa ¿recomiendan o no recomiendan al equipo de Juan Carlos Carreras? 100% recomendar están con ustedes hasta lo último la verdad muy recomendados están los mejores manos te lo recomiendo por experiencia y por lo he vivido ahorita ok rápido y fácil que les pareció esa entrega de llave muchísimas gracias a esos clientes que nos confiaron y bueno si usted está queriendo comprar o vender una casa aquí en Las Vegas o en cualquier parte de los Estados Unidos llámanos porque si no vives en Las Vegas te podemos referenciar a cualquier reactor en otro estado nuestra consulta completamente gratis sin compromiso y cuando estamos representando a un comprador recuerde que no tiene que pagarnos nada ni por las preguntas ni al final nada y si está vendiendo pues sí todos los vendedores tienen que pagar una comisión y ahí es donde sale la comisión del comprador así que si no te cuesta nada la consulta es gratis que espera llama al número que está viendo en pantalla y nos vemos en un próximo vídeo donde usted a lo mejor es la persona que va a estar aquí donde yo le voy a estar entregando la llave del sueño americano nos vemos en un próximo vídeo chao